La inflación de la provincia de Córdoba fue de 23,03% durante el mes de enero, según informó la Dirección General de Estadísticas y Censos. Los bienes tuvieron una variación mensual de 25,69% y los servicios 16,30%, en tanto el incremento interanual del IPC Córdoba alcanzó el 258,26%. A días del inicio de clases, desde la Unión Provincial de Educadores de Córdoba, UPC, recordaron que todavía no llegaron a un acuerdo paritario con el gobierno provincial y le exigieron a este que represente una propuesta. A eso se suma el pedido nacional por el envío de Fondo Nacional del Incentivo Docente, FONID. El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que los gobiernos provinciales deben ajustar sus cuentas y manejarse con lo que hay, como hace la Administración Nacional de Javier Milei. Entendemos perfectamente la situación compleja que tienen los gobernadores en las provincias. Es la misma situación compleja que tiene el presidente administrando la nación en su conjunto, indijo francos. Alemania pasa a ser la tercera economía del mundo tras entrar Japón en recesión. El gobierno nipón informó que la economía se contrajo a un ritmo anual de 0,4% entre octubre y diciembre, aunque creció un 1,9% en todo 2023. El Inter Miami del astro argentino, Lionel Messi, disputará un histórico amistoso este jueves frente a Newell's, equipo en el que Rosarino realizó parte de las divisiones inferiores. El partido se llevará a cabo desde las 21.30 ahora Argentina y se podrá seguir en vivo a través de MLS Season Pass de Apple TV+.